No te dejes, no te dejes, no te dejes, no te dejes, no dejes de acá, no dejes, no dejes de la parte Patrón, está sacando toda la guardia, quizás algo va a pasar Hey, indio, ojo, ojo con los cierros Ya, 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 pero qué ¿Para qué viene a visitarme aquí, hombre, Patrón, que este no es sitio para una niña como usted? Gordo, pues porque lo quería ver, mi amor, pero no me abre así Mira, aquí le traje Amor, pero es que yo no entiendo vos cómo te fuiste a meter en este problema, que raro, que raro Patrón, patrón, es mejor que salga de acá, vamos, 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 vamos ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, mamá, fúera! ¡Háganle, háganle! ¡Pablo, no entiendes! ¡Vientas aquí! ¿Qué? ¡Pablo! Nada, quédese aquí quieto y callado, y no voy a mirar a nadie, a los dos, mi amor, a nadie. No, Pablo, ¿cómo me vas a dejar acá? ¿Qué vas a hacer? No, yo me las arreglo, yo me las arreglo después, mi amor, quédese tranquila, que a ustedes después vienen y las sacan, venga. ¿Dónde está Gonzalo? Nosotros no sé. Gracias, gracias, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sáquen las visitas! ¡Que salgan ya, tenemos que evacuar! ¡Sáquen, saquen las visitas!